Hoy vamos a recorrer la Argentina en busca de paisajes y autos. En esta recorrida llegamos a Resistencia, Chaco. Esta ciudad es la capital y ciudad más poblada de la provincia del Chaco, además de su principal centro social y económico. Es a su vez la cabecera de un área metropolitana conocida como Gran Resistencia. Está ubicada al sudeste de la provincia, sobre la orilla derecha del río Paraná. Este fue mi primer auto, a los 12 años. Mi papá me lo regala, por una cuestión de que a mí no me gustaba estudiar, entonces no sabía qué hacer, me regala un foro. Obviamente que no estaba en estas condiciones cuando me lo regala, lo sacó de un gallinero, así que se pueden imaginar cómo estaba. Y a los 14 años, como yo no estudié lo mismo, me lo sacó al auto. Entonces él le hizo una restauración de 9 años. Este auto demoró 9 años en restaurarse. Entonces este es mi primer auto. Bueno, acá hay un variadito de autos. Tengo un auto del año 1903, el más viejo. Después le sigue el Forte este azul, que creo que lo está viendo la cámara, que es de 1910. Tenemos Chevrolet Cabre de 1931, tenemos Nash, tenemos un auto Cais, que es muy raro. Este lo saco un poco por una cuestión de amor a mi padre, ¿no? Yo acá lo tengo a mi papá. Esta provincia se ha caracterizado por su gente y este amor que le tiene al automovilismo, que parte de año en 1921, cuando en un campo de aviación, que era el primer aeropuerto que tuvo resistencia, los propios pilotos de los aviones de aquella época, que eran aeroplanos o biplanos, corrían carreras en la pista y volvían por una pista de tierra. A partir de ahí arranca una rica historia. En 1937, el primer gran premio del turismo carretera, la primera que marca esta historia de 80 años en vigencia en el mundo, esa primera carrera tocó la etapa número 4, Resistencia Santiago del Estero. Allí empieza la historia de este amor del automovilismo de la gente del Chaco, porque también en las cupecitas se encierra un capítulo muy especial, 1948. Se hace la primera vuelta del Chaco del turismo carretera con récord de inscriptos. El pavimento llegaba hasta Santa Fe. De Santa Fe hasta Resistencia, más de 500 kilómetros era camino de tierra. Nosotros comenzamos en San Nicolás con mi familia, tuvimos la oportunidad de conocer una actividad como era la de los cristales para automotores y la operación comercial que íbamos a hacer en nuestra ciudad de San Nicolás para instalar el negocio no se concretó. Pero viví la oportunidad de instalarme en otro lado, aunque sea en otra ciudad y donde tenía mucha gente amiga como es Resistencia Chaco y donde había mucho volumen y capacidad, veía. Yo como trabajo por la cantidad de automóviles que se movían en la zona. ¿Cuántos años hace de esto? 32 años más o menos, 32 años en camino a 33. ¿Qué servicios presta Parabrisas Norte? Todo lo que sea instalación y colocación de cristales para automotores, ya sea laterales, lunetas, parabrisas, camiones, vehículos utilitarios. Contamos con instalación para las dos actividades. En la zona más céntrica, en la avenida Alvear, tenemos instalada un local que es solamente para automóviles de menor tamaño. Y acá en la ruta 11, kilómetro 1003, la colectora, tenemos para el servicio de camiones, utilitarios y todo lo que es transporte pesado, porque se necesita mucho más espacio. Yo creo que lo primero que todo por la calidez humana, el servicio, la atención al personal y el stock que permanente tratamos de mantener en nuestras estanterías a fin de que el cliente cuando se le rompa un cristal no tenga que estar esperando que llegue de Buenos Aires, que llegue de Paraguay, que llegue de algún otro lado y lo tenga al instante. Porque andar sin un cristal en el auto es no poder estacionar, no poder andar el día de lluvia, no poder dejar la puerta de noche. Es realmente preocupante cuando es un lateral. El parabrisas puede esperar más tiempo porque hoy los cristales son todos triples de seguridad. O sea que puede esperar si en el caso de que esté haya un faltante, algún importado medio extraño, pero si no mayormente tenemos el stock. Y parabrisas norte, normalmente trabaja con toda la región casi del NEA, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Interior de Formosa, por supuesto, Capitales. Y tenemos las redes de distribución con los transportes y distribuidores locales. Es un triunfo de la familia, de los amigos que me ayudaron al comienzo. Sí, sobre todo mi esposa, mi hijo que era más pequeño y una familia muy amiga de acá de Resistencia, Héctor con su esposa también, que fueron los que me ayudaron mucho y con eso pudimos agarrar envión para estar hoy creciendo día a día. Agradecer a toda la gente que nos elige todo el tiempo, agradecer a las compañías de seguro también y acá estamos, para brindarle siempre el mejor servicio en familia. Más que nada agradecer a todos los clientes en particular, a todas las compañías de seguro que son las que confían en nosotros día a día y no olvidarme de todo el personal nuestro que tenemos en el taller, en las dos sucursales, que hacen que todo esto sea posible. El agradecimiento es general para todos. Lo que nos toca hoy es este pequeño museo donde hay bastantes autos de la década del 60, 70 y 80. Lo que vamos a ver ahora es una Coupé Chevy SS, la cual bueno para mí tiene una particular historia, ya que yo vivía en Buenos Aires, vivía a la vuelta de la, enfrente de la CTC y este auto siempre iba lo de un amigo que tenía taller de chapa y pintura y la escapada mía de todas las tardes era ir a lustrar autos y este era uno de ellos. Y ahora unos 10, 12 años lo encuentro en el taller de un amigo, le digo a mi amigo de qué auto se trataba, buscamos en los papeles, realmente se trataba de ese y bueno, le pedí que el día que lo quisiera vender me avise y así fue que el día que lo quiso vender me avisó, lo compré y hubo que hacerle varias cosas, sobre todo lo que es estética, ya que en esa época, en los años 70, la gente, una de las tuñadas que hacía era todo lo que se ha cromado pintar de negro, como para buscarle, destacarse de los demás autos. Y bueno, se trató de llevarlo a lo que era originalmente y con trabajo tratamos de que todas esas partes que estaban negras se pudieran cromar y recuperar. El auto estaba totalmente impecable, con algo más de 100.000 kilómetros, guardado en una cochera con unas Firestone S211 de mediados de la década del 80 o principios de la década del 80 y bueno, hubo que recuperarlo porque el auto, como todo auto parado, tenía todos los vicios que hacen del auto parado. Buenas tardes, nosotros con mi señora nos iniciamos en el año 95 como distribuidora porque veníamos de 10 años de chincota, yo como jefe de taller y como dueño franquiciado acá en Resistencia. Ahí seguimos con la distribuidora en el año 98, que la distribuidora se llama Abril Distribuidora. Abril Distribuidora se llama porque el 8 de abril cumplimos los años mi señora y yo, los dos cumplimos el mismo día. De ahí viene Abril Distribuidora y Formosa también cumple los años el mismo día y somos formoseños. En el año 98, por el primer lubricentro puesto por Castrol Argentina en el país, nos pusieron a nosotros, por la, como yo venía con 10 años de servicio, entonces Castrol Argentina en ese momento confió en nosotros, en mi familia y de ahí arrancamos con el lubricentro y la distribuidora. Que más adelante separamos los lubricentro de la distribución, que la distribución la siguen mis hijos, mis tres hijos siguen con los servicentro y mi señora y yo seguimos con la distribución. Jorge está acá en Resistencia con lubricentro, Adolfo está en Corrientes con otro lubricentro y María Patricia, mi hija, tiene la distribución de lubricantes en la ciudad de Resistencia. Distribuimos y representamos a la marca Motul, Gull y Mota, entre otras marcas muy buenas que están en nuestro país. La gente creo que nos sigue eligiendo, primero por la constancia, la permanencia, que siempre vamos de frente y cuando hay algún problema lo solucionamos. La zona de influencia de la distribuidora es todo el NEA, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Norte de Santa Fe y una partecita muy pequeña de Santiago del Estero, que es cuando se va hasta Taco Pozo, que es el último pueblo o ciudad de la provincia del Chaco. Esa es nuestra red de distribución. Nuestra empresa sigue creciendo y tenemos muchos desafíos más y mis hijos, mis tres hijos, son los que van a continuar tanto con la distribuidora como con los servicentros. Bueno, actualmente en Servicentro Abril estamos con cuatro ubicaciones en Resistencia y Corrientes, tres en Resistencia y una en Corrientes, que es la que dirige mi hermano. En los tres servicentros ofrecemos los mismos servicios, que son los servicios básicos de cambio de aceite y filtros, cambio de distribución, polivé, frenos, amortiguadores, embragues, mecánica en general. De los tres servicentros que tenemos en Resistencia, junto con el de Corrientes, contamos con el respaldo de primeras marcas, de tanto como SKF, Car Center, que es una de las representaciones que tenemos, las marcas de filtros MAN, los aceites Motul y GULF y también la marca Bosch, que son los que nos representan y nos acompañan con todos los servicios de calidad, ofreciendo unos buenos productos para la clientela. Tenemos varios desafíos por delante todavía. En esta nueva etapa estamos ampliando nuestra red de servicentros. Queremos armar una unidad de negocios que sea de franquicia, en el NEA, para poder ampliarnos en otras provincias, que son las mismas provincias que atendemos a través de la distribuidora, como sea Misiones, Formosa y Corrientes, son buenas plazas para poder continuar creciendo. La comunicación a través de Servicentro Abril se la puede buscar en redes como Abril Servicentro, tanto en Instagram como en Facebook. Tenemos también nuestra red en Google, nos pueden buscar como Servicentro Abril y aparecen las ubicaciones donde pueden traer sus vehículos para ser atendidos. Y tenemos redes de WhatsApp donde contactamos a nuestros clientes diariamente. Los presupuestos y las consultas principalmente las recibimos a través de WhatsApp. Tenemos en cada una de las sucursales un teléfono dedicado para la venta. Y si no, acercándose a nuestras sucursales, los controles generales de los vehículos generalmente son sin cargos. La idea es poder ofrecerle un servicio de atención al cliente y que pueda solucionar inmediatamente cualquier inconveniente que tengan con el vehículo. Un orgullo muy grande, especialmente mi señora y mis tres hijos, que son mi mayor orgullo. Aparte de mis cinco nietos, ¿no es cierto?, que son mi amor. Llegar a esto nos costó muchísimo porque nos hemos caído y levantado muchas veces, gracias a los problemas de la Argentina. Pero bueno, pero con tenacidad y enfrentando las cosas, las crisis, las hemos superado. Gracias a Dios, hoy estamos trabajando mucho más cómodos y seguimos para adelante. Y esperando, mejor dicho, que mis tres hijos la van a seguir y la van a llevar tal vez mucho mejor que la que hicimos con mi señora y yo. Para nosotros es fundamental nuestra trayectoria. Nuestra trayectoria que viene de la familia, que vienen de mis padres, es la que nos permite tener marcas de primera calidad como Motul, como Wolf, como Mota. Tenemos marcas como Man, que son las que representamos también en el NEA y son quienes nos permiten poder atender a nuestros clientes con productos de muy buena calidad. Muchísimas gracias a toda la pantalla del Garage TV y muchas gracias a las empresas que han confiado en nosotros, que son empresas muy grandes y que siguen confiando en nosotros y nos siguen apoyando. Báez, repuestos y accesorios, envíos al interior, Avenida 25 de Mayo, 880, Resistencia, Chaco, 3624-420-090 o 3624-441-831. TodoFPJorge, arroba hotmail.com La actividad de repuestos de hace 28 años aproximadamente, que estamos al servicio de los usuarios de FIAP, o yo, Chevrolet. Al público lo que le ofrecemos es calidad, buena atención y, bueno, el servicio, tenemos envíos a toda parte del interior del Chaco, Misiones, Formosa, estamos en todos lados, o sea que nos llaman, nos piden por intermedio de FAC, línea telefónica o WhatsApp y estamos, estamos contestando. Y nos eligen porque tenemos una variada calidad y variada mercadería, digamos, en general. Tratamos de tener todo, todo lo que sea la línea, las tres líneas que trabajamos. Uh, va a ir repuesto, me significa un montón. La verdad que es un orgullo colaborar con esta empresa, estar al frente de esta empresa. Es familiar, lo tengo a mi hijo trabajando al lado mío y mi familia que me apoya. Pero también agradezco a la gente, a la gran clientela que tiene todo FIAP Peugeot, en resistencia, corriente, Formosa, Misiones, muy buena la clientela. Taller Integral Daffer SRL Encontrarnos en Comandante Caboto Este, 527 San Juan Teléfono 0264-424-1463 E-mail daffer-vega-hotmail.com Gracias, Néstor, por recibir la producción de Autos y Lugares del GARAS TV. Y bueno, la verdad que sabemos que sos un referente de los elásticos acá en Resistencia. Gracias por atendernos, por recibirnos. Bueno, el inicio de la empresa fue comenzar con taller, después fuimos agregando repuestos. Los servicios que prestamos son reparaciones de elástico, tren delantero, alineado a balanceo, freno. Yo creo que la gente nos elige por la eficiencia y la atención, los medios de comunicación son por teléfono, 3624-625-714 o por mail, todoelasticos, arroba-hotmail.com Y el proyecto futuro es seguir mejorando, seguir creciendo día a día. El negocio se encuentra en la avenida 25 de mayo, 2003-99 en Resistencia, zona del Triángulo. Y van a saludarlo a todos los clientes y amigos que confían en nosotros día a día y agradecerlo, por supuesto, por la confianza. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por venir a Puerto Baperón a visitarnos. A la gente, a la producción del Garage TV, de Autos y Lugares, la verdad que para nosotros poder mostrar nuestra localidad es muy importante. Así que, bueno, son bienvenidos. Puerto Baperón está ubicado sobre la Ruta Nacional 11 en el kilómetro 1103 a 100 kilómetros de la ciudad de Resistencia, Chaco y a 70 kilómetros de la ciudad de Formosa. Así que, bueno, estamos en la mitad de dos importantes ciudades al límite de Chaco con Formosa. Bueno, la verdad que esta última gestión que iniciamos es la tercera. Comenzamos en el 2015. Y, bueno, la localidad de Puerto Baperón es una localidad muy joven tiene 33 años de vida. Y, bueno, la verdad que una localidad muy pobre, de gente trabajadora. Que, bueno, acá en el pueblo no hay muchos recursos, digamos, mano de obra. Tenemos arroceras que te llevan muy poco personal y trabajan grandes hectáreas de campo. Tenemos la parte ganadera, que también con grandes hectáreas de campo trabajan con muy poco personal. Entonces, el municipio es la mayor mano de obra, ¿no es cierto?, en la localidad. Así que, bueno, es una localidad que trata, a través del turismo, de poder generar otro ingreso a la familia. Bueno, nosotros iniciamos, por decirlo así, el año calendario con el festival del chupín de pescado de río que hacemos en enero. Realmente los primeros del 10 al 20 de enero. En esa fecha buscamos un fin de semana y se hace el concurso gastronómico del festival del chupín de pescado de río, que este año va a ser la sexta edición ya del festival. Y después continuamos con el torneo de pesca, que es en abril-mayo, cuando el río Bermejo está en su raudal máximo de agua. Es ahí donde hacemos el concurso de pesca. Y, bueno, después tenemos durante el año varios festivales. Este año vamos a hacer el festival gastronómico del arroz, también, porque toda la zona de Puerto Aperón es cuenca arrocera del departamento de Bermejo. Así que también estamos pensando en hacer un festival del arroz. Después tenemos varios festivales durante el año. Tenemos el festival de la cumbia chaqueña, que hacemos acá también en la localidad. Bueno, hoy por las redes sociales, ahí tenemos las páginas de Facebook e Instagram, Municipalidad de Puerto Aperón. Ahí se pueden comunicar. Y, bueno, ahí están también los números de teléfono, donde pueden hacer las consultas que crean necesarias para poder visitarnos. Y, bueno, tenemos, la verdad que durante el año siempre tenemos gente. Este año hemos tenido muchos visitantes extranjeros que vienen a la localidad, porque, bueno, tenemos camping. Los camping son gratuitos, donde tienen todas las instalaciones para poder usarlas. Así que, bueno, estamos trabajando en turismo. La verdad que, te decía, la pandemia por ahí nos retrasó dos años el trabajo que veníamos haciendo. Pero, bueno, ahora retomamos, que cuesta mucho retomar. Después de la pandemia la gente piensa de otra manera. La verdad que muchas gracias nuevamente por visitarnos y aprovechar la oportunidad para invitar a la gente a que venga a participar. No tenemos la fecha exacta, pero estamos organizando un encuentro de autos antiguos acá en la localidad. Y, bueno, seguramente en la región de Formosa y Resistencia nos van a visitar. Así que va a ser un evento muy lindo y donde van a venir a pasar el día con familia. Como dije, Puerto de Aperón siempre los espera. Estamos trabajando mucho para poder recibir de la mejor manera a toda la gente, a los turistas que nos visitan. Angelus, alquiler temporario de casas y departamentos. En Resistencia, Paso de la Patria y San Cosme. Teléfono 362-154-7282-47 o 362-154-653-165 Todoelásticos, alineado, balanceado, Tren delantero, Avenida 25 de Mayo, 2399. Teléfono 362-154-625714 E-mail todoelásticos.com Todoelásticos.com Resistencia, Chaco Servicentro Búscanos en nuestras dos sucursales en Resistencia En Avenida 25 de Mayo, 2200 Teléfono 362-4706-743 O en Avenida 9 de Julio, 1587 Teléfono 362-45-04008 También nos podés encontrar en Corrientes En Avenida Chacabuco, 1297 Teléfono 379-4466-826 Esto fue Autos y Lugares Hasta nuestro próximo programa ¡Suscríbete al canal!